hola chicos como están bienvenidos a otros jueves de vídeo aquí en mi canal hoy les traemos un vídeo blog porque nos vamos juntos tenemos un date y nos vamos a europa park este parque de diversiones que en alemania así que acompáñenos a esta aventura nos vamos a ir en este bus ya sube y guárdalos bien bien vamos vamos atrás 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 o miren hay cafecito mira ya no hay cafecito y todo qué cool vamos acá ya toda la ventana yo la ventana poder yo la ventana para grabar por favor ya estamos sentados en el bus estamos felices y emocionados no bien bueno chicos les contamos todo en un ratito son dos horas y media hasta alemania estamos en suiza por si acaso y bueno y acá abajo en la descripción del vídeo les vamos a contar cuánto nos costaron los tickets etc en realidad esto es un regalo de guito my stepfather que lo amo y él nos ha regalado y ya nos vamos el bus sale a las 7 de la mañana en punto hemos madrugado bueno les cuento que he traído un picnic preparadísima con las galletitas para guían y éstas son sándwiches de pollo y también tengo frutita para allá abajo siempre para mis agujitos de pollo y acá tiene su poquito a comer a desayunar porque no hemos desayunado alguien está comiendo su sándwich de pollo está rico ahí voy a ir voy a tener mucho miedo miren pasan esto para que te veas para que nos vayamos aclimatando estamos llegando bueno ya llegamos pero todavía no nos bajamos pero ya que es mi talent bueno y ya llegamos camino a la entrada pero miren nada más esta que de fondo oh my god y acá lo ves me quiero subir tengo mira mira ya escucha los gritos me muero ya esos gritos en todo bueno mira quédate acá parada a ver allá chicos desean mi suerte miren esto miren esto miren esto miren miren papu me muero de nervios guían que malo por qué me vas a hacer subirme a todo eso que no me gusta qué por qué me vas a hacer subirme a todo eso que no me gusta el challenge si tiene que subir a todas que hay en europa no eso es de bebé no pero la es un challenge es un challenge tenemos que ir a ese de horror hay mucha gente y eso que hay 10 viernes de trabajo y de clases miren llegamos ya llegamos ya llegamos ya que están los tickets y ahí nos reciben con los tickets bueno hemos agarrado un mapa para decidir a dónde vamos a ir y tener un orden porque de hecho hay un montón de juegos de niñitos que no queremos ir pues no queremos ir a las montañas rusas y a lo peor qué miedo este es un parque de diversiones que todo está separado por países hay Alemania Suiza Francia etcétera vamos a intentar mostrarles todo pero ojalá nos acalce el tiempo el bus regresa sale de acá mejor dicho a las 5 y media de la tarde así que tenemos que estar 10 minutos antes ahí listos para que no nos dejen esta es Suiza ahí está Berna pero Ian quiere ir a las montañas al movimiento por allá está Bolo Da Vinci y está la botella rusa de Mercedes Benz bueno lo primero que vamos a ir es al sitio del terror es la tierra del terror ¿no? vamos a ir a la tierra del terror qué miedo aló vamos a ir con estos carros ay qué miedo miren esta cara horrible saca y Ian Ian tu cara me odia dice me odia aaaah y esa cosa escupía Aja, vea, vea Vida Deja Oh, ver ¿Verdad? ¿Verdad? Yo veo ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Muy bien! Y la montaña rosa está dentro de esta bola gigante Ian, ¿tienes miedo? Acá no se puede usar cámara, así que no les voy a mostrar Sino que les aviso cuando salga y les contamos cómo es Bueno, acabamos de salir Dios mío, estoy solo Acabamos de salir Les juro que mi corazón ¿Dónde está? Mi corazón está a mí Era todo oscuro Y subía, 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 subía Y después todo bajaba, bajaba, bajaba En la oscuridad Pero tipo con la canción del Kankan Fue increíble, ¿ah? Pero para comenzar está bien Bueno, ahora vamos a ir a la parte suiza Y vamos a subirnos a este juego de acá Matterhorn Blitz Se llama así que lo he pronunciado bien ¿Cómo se pronuncia Ian? Matterhorn Blitz Eres en la montaña más grande de la Suiza y vas ¡boom! Así es, eres la montaña más grande de Suiza y vas ¡boom! dice Ian ¡Me está saludando! ¡Muy grande de suizo! ¡Hola! ¡Y nos vamos a subir que miedo! Miren, les muestro por aquí, ahí te toman la foto y ahorita va a bajar para ver el flash, cuando baje un carrito, ahí viene. Ahí está. Salud. Salud. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ir a uno de agua que según Nian se llama Poseidón. Según Nian dice que no te mojas, pero yo veo que todos se mojan. Miren, ahorita van a caer por ahí. ¡Miren cómo no se van a mojar! ¡Me muero! Ya llegamos al final de la fila, ya nos toca en un ratito. Y ahí en esos carritos nos vamos a subir. En estos carritos nos subimos. Miren cómo terminamos chicos, así que me iban a desnucar, se los juro. A la hora de la última bajada es tan empinada que mi cuello se fue así. ¡Chino! ¿Qué tal? ¡Chino! ¿Qué tal? ¡Me muero! Y ahora me faltan las peores, en verdad, las peores. Y le terminé de empapada. ¡Miren eso! Fue como carnavales. ¡Miren! Ahora estamos yendo a otra montaña rusa. Vamos a ver. Ahora vamos a subir a este. ¿Cómo se llama Ian? No sé. Oh, astronauta. Astronauta. Algo de astronauta. ¡Vamos! A este nos vamos a subir. Ay no, no saben, les juro que ya casi me muero. No pensé que Ian tampoco sabía que era tan fuerte. Les juro que mi corazón está latiendo a mil. Y chicos, no saben, a la hora que cayó así, como que se va para atrás, me he doblado. O sea, el cuello se me fue para la izquierda, así. Casi, casi que me desnucqué. ¡No te rías! ¿Por qué te ríes? ¿Empezaste a llorar por eso? Porque empecé a llorar, empecé a llorar y por eso se burla de mí. Les juro que es horrible. Ay, ¿cómo se llama esta vaina? Cosmos. Se llama Cosmos. No, 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 no. Me duele mucho el cuello, les juro. Creo que me desnucqué. Esa es la peor, ok. Me ha pasado algo. No, 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 me duele, de verdad. ¿Cómo no me voy a desnucar si de esa cosa he caído, de esto? He caído. Miren ahorita cómo va a caer la gente. Y esos carros se dan vueltas y no hay nada que te sostenga el cuello. Les juro que hasta ahorita estoy temblando. De verdad. Qué horrible. Miran, ahí van a bajar y van a bajar todo esto. Y bajan y te da vuelta, 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 vuelta. Y tú te ves con el del frente y vas rodando, vas rodando, vas rodando. Es horrible. Ahí baja y baja. Miren, miren, miren. Miren, 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 pues. Esos carros increíbles. Y él se mata de la risa. Se sigue matando de la risa. Qué malo. Malo, 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 malo. Ahora nos vamos a subir a ese que va a caer ahorita. Este barquito. Oh, my God. Este juego se llama Atlántica. Vamos a entrar. No hay mucha gente. Así que podemos ir rápido. Otro más que terminamos de papados. Oh, my God. Wow, te ponen de cabeza también. Ahora Ian me quiere llevar a esa de madera. Tim, Timbur Coaster. Que parece que se fuera a romper, se lo juro. Ay, no, me muero. Qué nervios. No quiero. No quiero, Ian. No quiero. Bueno, chicos. Deseanme, te voy a hacer esa cosa. Creo que me voy a desmayar. No sé. No sé cómo. Ahorita ya no puedo. Ya he tirado de un paracaídas de 14.000 pies de altura. Y estas montañas me dan miedo. No sé por qué. Es loquísimo. Porque ninguna de las dos tienes el control. Y el otro es una caída al aire libre. Entonces, no entiendo por qué me da tanto miedo. Pero bueno. Vamos, que así se puede. Vamos. Entonces, él es el culpable. Bueno, chicos. Lo logré. No cerré los ojos en ningún momento. Pero era demasiado rápida. Y ¿sabes qué te perturba? El sonido madera. Eso te perturba. Voy a ver mi foto. Y ahora Ian quiere que me suba a esta que te ponen de cabeza. Te ponen de cabeza. Se llama la Blue Fire. Quiero ver cuándo se ponen de cabeza. ¡Miren, miren, miren, miren eso! ¡Oh, no! Les juro que no quiero entrar a esta. De verdad, tengo mucho miedo de esta. Ian quiere que entre como de lugar. No quiere ir solo. No, no. ¡Vamos! Bueno, chicos, les cuento que a esta yo no me subí. De verdad que no les miento. Pero no sé qué movimiento he hecho en la otra que les dije. Y me duele demasiado el cuello. Y esta tiene para agarrarte pero te ponen de cabeza. Así que prefiero no arriesgarme porque en serio sonó mi cuello como que ¡clac! A la hora de irme para allá. Todo para allá. Así que nada. Voy a esperar a Ian. Se ha subido solo. Pero al costado había un chiquito. Y yo creo que sí me voy a subir a la de Silver de Mercedes. Que no te da vueltas. Así que no saben cómo me duele el cuello. Se lo juro, de verdad. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Bueno, a esperar a Ian. ¡Es nada! ¡Es nada! Ven, ven. No te da valor. Se lo juro, mira. No, quiero ver tu cara. Quiero ver tu cara, Ian. Quiero ver tu cara. Vamos a ver tu foto. Vamos, vamos. No puede con su genio y se va a volver a subir. ¿No, Ian? ¿Te vas a volver a subir? ¡Chao! Bueno, yo estoy esperando a Ian acá en un café. Estoy tomando un poquito de agua porque hace bastante calor. Y nada. De ahí nos vamos a la última montaña rusa, creo. Porque a las 5 sale el bus. Y ya son como las 3 y media, 4. Y hay que caminar bastante. Ay, acá al frente mío tengo una pareja con unos gemelos lindos. No se me acuerdan a mis hermanas. Ahí está la pareja y están sus dos gemelos. Miren qué lindos. Y encima tienen dos hijas más. ¿Y ahora dónde vamos? Al Silver Star. Al Silver Star. Ahí sí me subo. Acá no porque me ponían de cabeza y ese loco se subió dos veces. Prometo que cuando regrese con Diego y él me voy a subir. He prometido. ¿Sí o no? Prometa. Aion se ha pedido su hot dog. Su hot dog. Y le encantan los picles. Está rico. Un bailecito, un bailecito. Eso. Eso. Eso, eso, eso. Acá están construyendo más cosas para este 2019. Encima que ya es grande, va a ser más grande todavía. Estamos en una parte de la FIFA. Aquí adentro han hecho como un... Este, unos carritos en forma de chimpunes. Y la oficia Adidas. También hay una tienda. Y hay una sports bar. Y hay una sports bar que puedes ver partidos acá. Bueno, también de tenis y de todos los sports. Y miren los... Cómo son los asientos. Con pierna de los jugadores. Estos chimpunes gigantes. Y ahí sale Ian que quiere jugar esos carritos. Pero miren los chimpunes gigantes. Es que loco. Se llama A.N. Arena of Football. Y ahora Ian va a manejar su carro. Solito. En su chimpun rojo. Y llegamos a la montaña rusa de Mercedes Benz. La Silver Star. Ahí está. Y vamos a entrar. Tengo nervios. Tengo nervios, Ian. Más grande. Lo que lo vamos a decir. Te lo digo. Vamos a decir. No tengas menos. Mierda. Ya, ya, ya. Voy a decir ideas. Sí, se puede. No, no, no. Vamos a decir que no cuando nos ponemos en la masa de... Ah, no, no, no. Yo no quiero adelante, eso sí. No adelante. Les juro. Les juro que nunca, nunca más en mi vida me vuelvo a subir esa cosa. Es que tú sabes, nunca paramos. ¡Ay, quiero llorar! Él me ha visto llorar. Él me ha visto llorar. Miren mi pelo melocan. Puede serle la foto. Puede serle la foto. Acá les voy a dejar la foto escaneada. Pero quiero que la vean acá, miren. Por favor. Miren mis pelos de loca como volaron. ¿No? ¿Tú sabes cómo hiciste? ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? No te burles. Tenía que ir. No, les juro que de verdad esto es algo que es inexplicable. O sea, no para esta vaina. ¡No para! ¡Horrible! Miren estos carros de la Fórmula 1. Por allá vamos a ir a ver los otros. Miren este. Bueno, ahora vamos a ir a la última montaña rusa para acabar en este día de parque. Y es una suiza. ¿Por dónde es? Así que vamos a ver qué tal. No, después de lo que ha pasado, ya cualquiera me parece normal, la verdad. Ya nos vamos a subir en estas de acá. Estuvo bien, bien divertido esto. Me gusta, me gusta. No, no es aburrido, me gusta un montón. De verdad que va rápido para aceptar a niños de menos de 1 metro 20, creo, ¿no? Menos de 1 metro 20. 1 metro 20, en verdad. Va rápido, Ian. Pensé que va a pasar algo brutal. Era cool. Era cool. Oh, ya llegó al final de Europa Park. Ahora nos despedimos de ustedes en el bus, chicos. Nos queda una larga caminata. Y fue un gusto compartir con ustedes esta experiencia. Y bueno, chicos, este ha sido el final del video. Y acá está nuestro bus esperando por nosotros. Esperamos que les haya gustado, ¿no, Ian? Sí. Regálenos un like si les gustó y compartan este video para que otros también se diviertan. Les mando un beso enorme. Cualquier duda, pregunta que tengan sobre este parque de diversiones o otras cosas, por favor, no duden en escribirme en los comentarios. No olviden que los quiero mucho. Tampoco olviden seguirme en mis otras redes sociales. Me encuentran como arroba Priscila ZB. Si aún no están suscritos a mi canal, suscríbanse y aprieten dos veces la campana para que YouTube les avise de que todos los jueves hay un video nuevo. Y porfa, 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 lo que siempre les repito es ¡No olviden sonreír! ¡Chau! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!